El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, presentó a la comunidad el proyecto de conectividad de la construcción de 1.700 metros lineales en la vía que conecta la Comuna 7 con el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Este es un proyecto que ya lo tenemos financiado, lo vamos a hacer con regalías, que es la conectividad de la Comuna Número 7 a la Ciudadela Centenario. El proyecto tendrá una inversión de 7 mil millones de pesos con recursos aprobados del COAT, que beneficiará a las comunidades de esos sectores de Barranca Bermeja. Entonces 1.700 metros está calculado, 6 mil millones y lo vamos a hacer con regalías. El proyecto ya se presentó, el primer análisis técnico y esa plata ya la tenemos financiada. El alcalde también dio a conocer que será un proyecto que contará con la inclusión en su mayoría con mano de obra local. Los proyectos nuestros generalmente quedan en manos de contratistas locales, que son los que conocen la región, y ellos utilizan mano de obra local. Pero este proyecto que son nuestros garantizamos mano de obra local, lo mismo el tema de la Ciudadela. El recorrido se llevó a cabo en horas de la mañana por todo este sector donde se encuentran ya varios proyectos de vivienda y que contó con la presencia de secretarios de despacho, concejales y comunidad en general.